Soy Cristina Caballera, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica y bueno, ahí van unos consejos para los pacientes. En principio, pues decir que el cáncer es una enfermedad muy importante y un problema de salud pública actualmente que produce gran cantidad de mortalidad evitable y que por ello en la Comunidad Económica Europea se hicieron un decálogo para intentar llevar un estilo de vida más saludable disminuyendo no solo la incidencia de tumores sino también la incidencia de otras muchas enfermedades. Entonces, entre el decálogo, decir que quizás el principio más importante es el de no fumar porque se sabe que hay una gran cantidad de enfermedades asociadas al tabaco, sobre todo enfermedades tumorales y las recomendaciones es, sobre todo, no empezar a fumar nunca pero si ya eres fumador, pues intentar dejarlo lo antes posible para poder disminuir el riesgo de este tipo de enfermedades. Si pebes alcohol, pues intentar disminuir al máximo el consumo del mismo. No solo es importante el tipo de alcohol que se toma, sino es muy importante el consumo diario de alcohol por lo tanto, pues hay que intentar disminuir al máximo este tipo de consumo. En tercer lugar, hablaríamos de lo que es la dieta. La dieta mediterránea se recomienda fundamentalmente porque es una dieta rica en frutas, vegetales y cereales que aportan fibra y que se han visto muy relacionados en la protección de algunas enfermedades tumorales. Por lo tanto, se recomienda, sobre todo, disminuir la ingesta de grasas animales favoreciendo la ingesta diaria de vegetales y frutas. En cuarto lugar, evitar el sobrepeso y con ello, sobre todo, evitar la ingesta de grasas animales, como he dicho anteriormente, y hacer ejercicio físico diariamente y de forma rigurosa porque no solo protege el sobrepeso de las enfermedades tumorales, sino que también se ha visto relacionada sobre todo con las enfermedades cardiovasculares, que son los dos tipos de enfermedades más frecuentes que existen en el momento actual. Para evitar la exposición excesiva al sol, el sol se ha visto relacionado directamente con la mayoría de los melanomas, que son los tumores de piel más frecuentes y más agresivos que existen y por tanto, pues hemos de evitar el estar bronceados, sobre todo el estar blancos en verano y broncearnos de forma brusca y sobre todo las quemaduras en niños y adolescentes. En el caso de los carcinógenos laborales, pues seguir estrictamente las normas de seguridad y las regulaciones encaminadas a evitar las exposiciones excesivas a estos carcinógenos y luego ya entraríamos dentro de lo que sería la prevención secundaria o el diagnóstico precoz. Intentar acudir al médico de cabecera siempre que tengamos un lunar o alguna mancha que haya cambiado de color, siempre que aparezca un bulto en algún sitio donde no existía anteriormente o nos toquemos algún ganglio y además acudir al médico de cabecera en el caso de que existan síntomas que no mejoran con los tratamientos habituales, como podrían ser la ronquera, como podría ser la disfonía, como podría ser el sangrar por cualquier sitio, pues a nivel vesical, un sangrado vaginal, un sangrado rectal, cosas que habitualmente no tenemos por qué tener y que aparecen de forma brusca, ya que eso pueden ser lo que consideramos síntomas de alarma de algunos tumores. Y finalmente, y esto sobre todo encaminado a las mujeres, realizarse las citologías del el screening del cáncer de cuello de útero de forma bi o trianual en función de las recomendaciones de nuestros ginecólogos y realizarse a partir de los 50 años las mamografías de forma bianual y sobre todo las autoexploraciones mamarias para evitar los únicos dos tumores que hoy en día podemos diagnosticar de forma precoz que son el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero que está produciendo un gran número de casos en el mundo entero.